Así está por acá en Berlín, gente jugando al volleyball, beach volleyball, gente paseando en el parque y argentinos tomando mate. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. De acá está prácticamente liberado al 80%, ya abrieron algunos bares hasta las 10 de la noche, gente paseando. ¡Guten tak, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Escuchan los pájaros? No está fresco, no hace calor, está lindo. ¿Querían saber sobre la actualidad en Alemania? Vamos. Tengo hoy la máquina de mi mujer, le robé de nuevo la bici. Vamos a salir a dar una vuelta y les voy a mostrar un poquito cómo está la actualidad. ¿Qué mejor que en vivo y en directo? Hoy, 18 de mayo 2020, vamos a ver cómo están las calles alemanas. ¿Qué se puede y qué no se puede? Síganme. Bueno, amigos, así está la actualidad por acá. Hoy, 18 de mayo. Espero que me escuchen bien por el viento. El micrófono por ahí no va a tener el mejor sonido, pero lo importante es que entiendan. Bueno, estamos en el barrio ahora de Prenzlauer Berg. Es un barrio más o menos. Tiene diferentes zonas, pero podría ser algo similar a Palermo en Buenos Aires más o menos. Por el ambiente y todo. Mucho más chico, menos gente, pero más o menos, podríamos decir, es el estilo. Kioscos de lo que más hay, como en todos lados. Cafetería y los negocios normales. Acá hay una estación de subte y de tren llamada Junghau Saleh, que es como se llama esta avenida. Y así está todo por acá. No pasa naranja. Esto solo lo usamos en el transporte público y lugares cerrados. Pero, si no, no es ninguna obligación usar el barbijo o tapabocas. Los únicos lugares son comercios y transporte público. Y después, bueno, la gente en la calle lo usa solamente si quiere. Hay de todo. Hay como esa señora que lo usa, pero el 90% no lo usa. Esto está pasando ahora, el día 18 de mayo, en Berlín. En él no es toda Alemania, no es igual. No te puedo decir de otros lugares de Alemania porque no estoy viviendo en otros lugares. Pero siempre acá fue bastante más flexible que en el resto de Alemania. Berlín y el norte de Alemania fue en general menos afectados en números comparado al sur. Bueno, han visto que en países como Suecia nunca han hecho cuarentena en general. Acá tampoco no ha habido ninguna cuarentena obligatoria, sino ha sido una recomendación del Estado. Pero nunca ha sido obligación. Miren esa máquina. Nunca ha sido obligación. Al menos acá en Berlín. En el sur, sí, y en otros lugares cerca de Colonia creo que también. La verdad que acá se vive bien. Estamos bien. Me pude imaginar que será difícil para la gente no poder salir. Y bueno, hay muchos estudios y la verdad que hay muchos médicos en diferentes partes del mundo. Médicos de verdad. Que lamentablemente en los noticieros ese tipo de videos está censurado. O simplemente no lo suben a las cadenas de televisión. Y la verdad que lo que está pasando con relación a lo que dice la OMS, según lo que dicen algunos entendidos mucho más conocedores que yo del tema, no hay ninguna prueba científica y médica que la cuarentena ayuda al 100% a que frene esta pandemia. ¿Qué si los expertos están mal? ¿Qué si el cuarentena el salud no realmente salve a las vidas? ¿Qué si el cuarentena el salud no es efectivo? ¿Qué si el cuarentena el salud no es efectivo? Mi nombre es Dr. Jeff Barkey y estoy aquí representando miles de médicos en el país whose voices are being silenced because we don't agree with the mainstream media and the experts who are telling us what to do. Never in the history of this great republic have we quarantined the healthy. Never before in our country have we let criminals out of jail but we've told you you can't exercise your second amendment right and protect yourself by purchasing a firearm. When liquor stores are deemed essential but your businesses are deemed non-essential there's something wrong going on. Están habiendo bastantes protestas y si vivimos en una democracia por ende... En diferentes partes de Alemania como por ejemplo Frankfurt am Main, Berlin, München y también Stuttgart son los lugares donde más protestas existen. Llegan a concurrir aproximadamente hasta 5000 personas o un poco más incluso y las protestas tienen diferentes temáticas en contra del confinamiento otra es en contra de Bill Gates y otra es en contra de la vacuna obligatoria la cual muy seguro que en este país la vacuna en el momento que llegue a salir será una elección propia del ciudadano y no una obligación. Trots einzelner Platzverweise zieht die Münchner Polizei eine positive Bilanz. Die größte Demonstration hatten die Behörden in Stuttgart zugelassen. 5000 Menschen auf den Cannstatter Vasen. En algunas partes del mundo hay gente que se está revelando y bueno, como he dicho antes, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, como lo estoy haciendo yo en este video. Bueno, también los voy a dejar en la descripción del video. Espero que siga el video existiendo porque bueno, sabemos que papá YouTube últimamente de libertad de expresión no pasa nada. Uno, por ejemplo, donde habla en un canal de televisión de Suiza de hacer una entrevista a un científico alemán muy reconocido que trabaja y de lo que él cree sobre este tema. No lo van a ver en otro lado, menos en la televisión. Los periodistas de televisión son todos libretos, lo que les dicen esto sale al aire y esto no. Por eso el tema de los periodistas independientes está muy bueno. Vean que hay mucho en YouTube. Hay de todo, no todo es confiable, pero por eso investiguen. No piensen que porque sea un creador de contenido independiente no tiene la información verídica de ciertos temas. Hay gente que no sabe nada del tema y también hay gente que sabe muchísimo. Y esa gente se va a esas plataformas porque son los únicos lugares donde pueden hablar. Así está por acá en Berlín. Gente jugando al volleyball, beach volleyball, gente paseando en el parque y argentinos tomando mate. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. De acá está prácticamente liberado al 80%. Ya abrieron algunos bares hasta las 10 de la noche. Gente paseando. Tenés que usar la mascarilla en los transportes públicos, también como decía Marian antes. Pero está barro, o sea, te podés juntar con gente. Ya desde el principio podíamos salir con un amigo o gente con la que vivas. También con las máscaras y todo, pero muy tranquilo. Sí, y ahora que está llegando el verano, está espectacular. Sí, la restricción, sobre todo acá, como lo he dicho antes, en Berlín es otra cosa, ¿no? ¿Cuánto hace que estás acá? Hace tres meses. Tres meses. Estoy transitando el cuarto ahora y bárbaro, o sea, te sorprende. Allá yo salía de Buenos Aires, pero la foto acá es impresionante en todos los sentidos. Antes no me gustaba mucho la electrónica, pero acá están todos lados. Está el bar bastante técnico también. Entonces te empecé a copar y hasta terminamos haciendo beats nosotros. O sea, está muy bueno. La gente es abierta, pero también te encontrás de todo. O sea, como hay mucho, es multicultural, le dicen multiculti. Hay muchos extranjeros que aportan lo suyo, como aportamos nosotros, argentinos. De Mate, por ejemplo. Y ahora estás haciendo música electrónica, ¿no? Sí, señor. Subimos unos beats de 12 minutos, de 8 minutos a SoundCloud ahora. Pueden buscar como Sebi Rof. Sebi con Y. En SoundCloud. En SoundCloud, sí. Y ahora en Spotify estamos por sacar un single de pop. También un poco electrónico, así que también Sebi Rof. R.O.F. Dejo todos los links acá abajo en la descripción del video, así que pasen por ahí. Muchas gracias. Y tema de mujeres, ¿qué onda? Las alemanas también es diferente cómo se manejan. Por ejemplo, el Tinder usaba yo también y era más. Qué onda, cómo andás, hablás un par de cositas, Instagram. Y ahí, bueno, el jueves vamos a tomar algo. El jueves, listo. Acá, lo que vi, también comparando con otros, un par de amigas que me muestran cómo chamullan un poco los alemanes. Te mandan como una carta, ¿viste? Si vos no sabés un poco el léxico, la gramática, es como que quedás un poco en off-site. Claro. Y, no sé, por ahí hay gente con los rasgos más argentinos, quizás, podría llegar a tener más eficiencia. ¿Vos cómo lo viste? Yo bien. Ya lo van a vivir cuando vengan. Fíjense también el tema de la visa Working Holiday, porque no es tan complejo venir en serio. Ah, ¿cómo es el tema ese? Porque yo no tengo ni idea. Tenés que tramitarlo con la embajada alemana, conseguir un turno online, es todo online. Ahí también tenés la parte de Working Holiday, que dan mucha información. Conseguir unos papeles, hacer unos papeles, que no son muy complejos. Te piden un cierto monto, o sea, que saques un extracto bancario. ¿Cuánto más o menos? Eran, los primeros tres meses, ellos calculan 400 euros por mes, como para moverte o vivir acá. ¿400 euros? Por mes, sí. No es mucho, la verdad, pensé que era más. No, o sea, estando en Argentina es un pagote. No, sí, sí, pero igual acá con 400 no pagas ni el alquiler. O sea, por eso me sorprende que sea tan barato. Exacto. Tampoco. Yo lo que hice, como tengo un amigo que vive acá, es conseguir una invitación de la familia, que me iba a quedar en la casa. Ok. No fui al final, pero eso me lo pasan, entonces tuve que mostrar menos guita en el extracto bancario. Otra cosa. ¿Y más o menos cuánto mostraste? Mostré eso, los 1.200, por la duda. 1.200, sí, ahora. O en Uruguay, hay uno que lo han hecho en España también, o sea, es la embajada alemana donde se tramita. Yo tengo un amigo chileno que él hizo una working holiday en Francia y después otra para Alemania la hizo en República Checa. Se fue unos días de vacaciones, sabía que era fácil y dicen que piden menos dinero en requisitos. Así que es lo que dijo. Así que se lió otra. Y lo abriguen todos ahí. Claro. Porque hace, creo que hace como tres años que estaba entre primero Francia, después pasó a Alemania y ahora creo que tiene la Dinamarca. Así que está de un país a otro. Si no me conoces, mi nombre es Mariano Berlín, un argentino, más que un argentino, un latino viviendo en Berlín, Alemania. Cuando no estoy por estos lugares ando dando vueltas por ahí. Un abrazo grande.